El fiscal anticorrupción, Jorge Emilio Hirogas Álvarez, indicó que cuenta con un plazo de tres meses para aportar más pruebas e investigación en el caso de Carlos Moreno Alcántara, extitular de la Secretaría de Vialidad y Tránsito, SEVITRA, y dos funcionarios más, a quienes esta madrugada se les vinculó a proceso. Efectivamente, hoy a las 3.45 de la mañana aproximadamente, se terminó la audiencia en la cual se vinculó a proceso a los tres exfuncionarios de SEVITRA, tanto al titular como a los dos exdirectores, y en suma de ello también se debatieron las medidas cautelares, es decir, si iba esta persona a estar o no en prisión durante el proceso o estas personas, y se consideró, a petición de la Fiscalía, el juez impuso justamente la prisión preventiva, al considerar que había, pues existe un riesgo de sustracción y de obstaculización a la investigación, y por tanto se impuso la prisión preventiva. Y también al final, como lo marca el propio procedimiento penal, se definió el plazo de investigación complementaria. Ese plazo se otorgó por tres meses. Fue después de las 3 de la mañana, cuando después de la audiencia, que el juez dispuso vincular a proceso al extitular de SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara, así como a los exdirectores de concesiones y jurídico durante su gestión. Indicó que a petición de la Fiscalía, se les fincó prisión preventiva y fueron enviados al penal de Santa María XCotel, ya que podría haber algún tipo de evasión u obstrucción de la justicia. En los tres meses seguiríamos recabando mayor información para, digamos, ya en su momento, acusar formalmente, una vez que concluya este plazo, y posteriormente ir a juicio. Esta persona sigue estando procesada. Esta persona de llegar a juicio y considerarse que es sólida la acusación del MP, puede alcanzar una pena hasta de 15 años. La reparación del daño la estaríamos pidiendo por 100 millones de pesos. Y al día de hoy, también, aprovecho para clarificar, se había dicho que estaba en su casa, que se vive en la Ciudad de México. La persona está aquí en la Ciudad de Oaxaca. Es una casa bastante modesta. Entiendo que no es lo mismo que estar en prisión, pero el tipo no está saliendo, está restituyendo su libertad. Tiene custodia policial las 24 horas. Como se recordará, a estas personas se les acusa de presuntos actos de corrupción por entregar de manera irregular 500 concesiones, con lo que acusaron un perjuicio al Estado de aproximadamente 5 millones de pesos. El fiscal indicó que en el caso de Gerardo Cajiga Estrada, a pesar de encontrarse en prisión domiciliaria, no vive con lujos, sino en una casa modesta. Tiene vigilancia las 24 horas del día y no puede salir mientras dure su proceso, además de que podría alcanzar una pena de 15 años de prisión en caso de encontrarse culpable y una multa de varios millones de pesos. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.